A esta hora y información de último minuto, compartimos con ustedes las declaraciones de la Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, a través de nuestro canal hermano Telesur. Artimañas, maniobras y falsarias antijurídicas que pretenden suspender a Venezuela del MERCOSUR. La razón histórica, nosotros no tenemos la menor duda de ello, se va a imponer. La razón histórica de nuestros libertadores se va a imponer. El camino de integración de nuestros pueblos se va a imponer. Y ese ha sido el espíritu que hemos sostenido dos países del ALBA cuando hoy se cumple el 12 aniversario del ALBA. ¡Gracias! El ALBA, grandes fundadores tenemos nosotros en nuestro haber histórico. Tenemos el legado histórico de nuestros libertadores. José de San Martín, Simón Bolívar, Artiga, Abreo de Lima. Los libertadores marcaron el destino de nuestros pueblos. Un destino que está llamado a la unidad y a la integración. Un destino que no puede ser otro sino que marchar juntos en la construcción de la patria grande. Lo que se pretende, que es la desintegración, a través de todo tipo de artimañas antijurídicas, no es posible. Nosotros nos mantenemos firmes en la defensa de los derechos de Venezuela y de los intereses de Venezuela como Estado parte. Seguimos ejerciendo la presidencia pro-témpora del Mercosur hasta que se den las condiciones para el traspaso. Pero también, compañeros, estamos defendiendo la integridad del Mercosur. Mucho nos ha dolido todo lo que ha ocurrido en estos últimos seis meses cuando la intolerancia frente a la diversidad política e ideológica ha llevado al Mercosur a un penoso espectáculo a nivel mundial. Mucho nos ha dolido y por eso nosotros hemos dicho y hemos insistido, y el presidente Maduro ha dicho, si nos cierran una puerta, nos metemos por la ventana. Y a pesar de que estos cancilleres insisten en que Venezuela no participe en esta reunión, bueno, nos meteremos por la ventana. Porque nosotros vinimos aquí a defender los derechos de Venezuela, pero a defender y a hacer valer también los derechos del Mercosur. ¿Qué quiere rechar a Venezuela? Que yo alega un supuesto y un cumplimiento a Venezuela que no es cierto. Con muy buena fe, que es lo que debe requerir el cumplimiento de los tratados internacionales, con muy buena fe, Venezuela ha incorporado el 95% del acervo normativo de las normas del Mercosur a su legislación. Bueno, nosotros estamos acá para decir que seguimos firmes en nuestra postura. Y yo quiero también que el canciller Choquehuanca, que ha venido en un país alba a manifestar también la defensa del Mercosur y el respaldo a Venezuela, pueda dirigirle una palabra a los medios y al pueblo argentino también, al pueblo suramericano que se encuentra aquí manifestando su respaldo. ¡Viva Bolivia! ¡Viva la canciller de la dignidad! ¡Allá ya Bolivia! Un saludo, un saludo al pueblo argentino, al pueblo latinoamericano, a los pueblos de la vía y ala, el único camino que nos queda se llama integración. Nuestros pueblos quieren unidad, nuestros pueblos quieren integración, nuestros pueblos quieren construir la hermandad, nuestros pueblos quieren fortalecer la solidaridad entre todos nosotros. Y las autoridades tenemos la obligación de acompañar lo que quieren, lo que sienten nuestros pueblos. Las autoridades no podemos trabajar la desunión, tenemos la obligación de trabajar la unidad. Y tenemos que ser flexibles, tenemos normas, tenemos la obligación de cumplir estas normas. Consideramos, estamos seguros de que la... No sabemos la figura, otros hablan de la suspensión, otros hablan de un alejamiento temporal, otros hablan de cesación. Ellos mismos, o sea, no tenemos todavía certezas, no hay una sola posesión en las autoridades del MERCOSUR. Sea suspensión, cesación, nosotros consideramos que es injusto. Por eso estamos acompañando, para que no se dañe a este espacio que se llama MERCOSUR. Para... MERCOSUR es para complementarnos, para ayudarnos, para colaborarnos. Por eso estamos acompañando aquí a Venezuela, para que se respeten, no solamente los derechos de Venezuela, sino los derechos de todos nuestros pueblos. Aislados, hermanos, no existimos. Y no nos pueden cerrar las puertas de estos mecanismos de integración. En nuestra región tenemos varios mecanismos de integración que estamos obligados a fortalecer. No solo es MERCOSUR, tenemos que fortalecer nuestra UNASUR, tenemos que fortalecer nuestra CELAC, todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad a la integración. Y para que ningún país sea excluido, sea suspendido o cesado, injustamente tenemos la obligación de cumplir las normas. Lo que Venezuela está reclamando es simplemente eso, que se puedan cumplir las normas. Un hallaya para nuestros pueblos. ¡Un hallaya! ¡Un hallaya! ¡Nel sí! A ver. ¡Aplausos! ¡Canciller! ¿Qué fue lo que sucedió adentro, por favor? Fíjense, como usted bien sabe... ¡En orden, compañeros! ...a la ilegalidad que se ha pretendido imponer excluyendo a Venezuela, nosotros permanentemente nos hemos mantenido en apego a la legalidad internacional y al apego a las normas del sistema MERCOSURial. En ese sentido, Venezuela ha invocado el protocolo de olivo que existe para resolver las controversias en el seno del MERCOSUR. Mañana se dará la reunión de negociación directa. Hemos activado la negociación directa. ¿En qué sentido? Bueno, nosotros vamos a demostrar que durante el ejercicio legítimo de Venezuela en la presidencia pro-tempore del MERCOSUR, se le ha hostigado permanentemente, se le ha agredido, se ha constituido una grave infracción a nivel internacional al desconocer y pretender desconocer la presidencia pro-tempore del MERCOSUR. Por otro lado, nosotros también llevaremos y demostraremos la incorporación de buena fe que ha hecho Venezuela de la legalidad MERCOSURiana en nuestra legislación interna, en el marco también de la legislación internacional. Llevaremos también, como ha sido el cumplimiento de cada uno de los estados partes originales, como resuelve así el tratado, demostraremos cómo ha sido la eficiencia en la incorporación normativa. Lo importante acá, ya lo hemos dicho, a través de la ilegalidad, a través de lo antivurídico, se está cometiendo un golpe de Estado en el seno del MERCOSUR. Se está atentando contra la decisión de los pueblos. La decisión de los pueblos es unirnos, es avanzar juntos, es construir juntos, en el marco también de principios elementales del derecho internacional. Particularmente señalé a los cancilleres que es muy difícil para un país pertenecer a una agrupación, en este caso MERCOSUR, cuando no existe seguridad jurídica, cuando un grupo de delegados o un grupo de cancilleres pueden confabularse y torcer la voluntad de los tratados constitutivos. Eso lo hemos dejado muy claro, porque lo que se está atentando acá es directamente a los derechos de Venezuela. ¿Pero por qué Venezuela? ¿Por qué Venezuela y por qué no otro país? Tiene que ver con la intolerancia política a la diversidad ideológica en el seno de este bloque regional. Se nos ha de alguna forma reclamado que Venezuela no participa del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. No participa ni participará porque atenta contra los derechos de nuestro pueblo. Y nosotros, lamentándolo mucho, tenemos que empezar de que somos respetuosos de la posición de cada gobierno, bueno, pretenderíamos que no estén a las espaldas de los pueblos, pretenderíamos que esos acuerdos de libre comercio no afecten la capacidad productiva de los países del MERCOSUR. Preferiríamos que la potencialidad de los trabajadores, el movimiento de trabajadores y trabajadoras del MERCOSUR, no se vea afectado con este tipo de tratados de libre comercio. Pero además, como lo hemos señalado, Venezuela es un importante socio del MERCOSUR en el reforzamiento del comercio intrarregional. ¿En qué sentido? En beneficio de nuestros pueblos. Es lo que estamos reclamando acá. Nosotros no estamos reclamando un puesto por reclamar un puesto en el MERCOSUR. Estamos reclamando, en realidad, la voluntad de nuestros pueblos, el beneficio de nuestros pueblos de avanzar en nuestro mismo origen histórico, de avanzar y recorrer el camino de nuestros libertadores. Es lo que estamos hablando y estamos en la disposición del diálogo. Y por eso hemos venido acá. Yo sigo ejerciendo la presidencia pro-témpore de MERCOSUR como canciller de Venezuela. Y voy a representar los intereses de Venezuela. Si nos cierran la puerta, como ha dicho el presidente Maduro, nos meteremos por la ventana, nos pondremos unos zapatos de goma y entraremos por la ventana. Ya la canciller Maicorra, bueno, me ha pedido que, siendo ella el país anfitrión, que ella pide no participemos, que Venezuela no está invitada. Venezuela no necesita invitación porque Venezuela ejerce la presidencia pro-témpore del MERCOSUR y Venezuela va a defender los derechos y los intereses de Venezuela en el MERCOSUR. De tal manera que, en este momento, el canciller Choquehuang y yo nos vamos a dirigir a la reunión con los cancilleres del MERCOSUR. De forma civilizada. Ya basta de la intolerancia. Ya basta del odio. ¿Cómo es posible que unos cancilleres de nuestra región pretenden mirar más hacia el norte y decir que no se pueden reunir con nosotros? Tienen que mirar hacia nuestros pueblos. Tienen que mirar hacia nuestra historia. No pueden pretender imponer el guión de Washington a nuestros pueblos. Simplemente basta echar una mirada por lo que está ocurriendo en nuestra región. De tal manera que, esa pretendida reimposición del modelo neoliberal, bueno, Venezuela no la comparte ni la compartirá mientras esté la revolución bolivariana al mando, que será por muchas décadas más. De tal forma que, nos dirigimos en este momento a la reunión del MERCOSUR. Nosotros vamos a ingresar a la reunión del MERCOSUR. ¡Saludos!